Antes de comenzar este video, si has visto uno de mis videos anteriores y te ha gustado el contenido, te recomiendo suscribirte a este canal. Tampoco olvides activar la campana de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Y ahora si, comencemos con el video. Hey que tal amigos de YouTube, si si, un mes sin subir video, pero no se preocupen ya que llegaron las vacaciones. Y bueno, ya la mayoría debe de saber por qué no subía los videos. Y bueno, para los que no saben, fue porque tuve mucho trabajo y pues, sigamos con el video. En el día de hoy vamos a estar dibujando a Carlos LTV. Carlos LTV, uno de mis top 5 YouTubers favoritos. Y bueno, para este dibujo hice un boceto con un lápiz HB. Después borré con una goma normal, suavemente, para tener unas líneas guías del boceto. Y bueno, algunos se preguntarán, ¿para qué borramos suavemente el boceto? Y bueno, lo borramos ya que si aplicamos grafito o color, especialmente el color, no se mezcle con el grafito. Ya que si eso sucede, probablemente se dañe el dibujo y eso no lo queremos. Y bueno, por eso es que borramos el boceto. Después apliqué el grafito. Para aplicar el grafito, te recomiendo empezar desde arriba hacia abajo. Ya que así no se ensucia el dibujo de grafito. Pero bueno, yo no lo hice así. Y pues, ya saben lo que me pasó. Se me regó todo el grafito en el dibujo. Pero no se ve en cámara. Pero en persona se ve el grafito por todo el alrededor del dibujo. Y lo que puedes hacer cuando suceden estos tipos de cosas es coger la goma más limpia que tenga y borrar cuidadosamente, oigan, oigan, cuidadosamente, los espacios de grafito. Ya que no quiero que les pase lo que les pasó a Stradart hace unos días. Y bueno, otro tip que les recomiendo es que cuando hagan el boceto traten que se parezca a la imagen que van a dibujar. Y bueno, después vamos a darle las sombras. Lo cual es recomendable marcar donde se hacen las sombras y luces para tener una preutilización del resultado final. Para suavizar las sombras utilicé un difuminador. Y para las luces utilicé una borra eléctrica y una borra normal. Y para los detalles o altas luces o destellos utilicé un bolígrafo gel, el cual se los recomiendo de corazón. Y bueno, se estarán preguntando, ¿qué pasó con la serie de Recreando los Dibujos de Mis Suscriptores? Y bueno, no la dejé. Ya que es obvio que me apoyaron demasiado en el último video. Pero se preguntarán, ¿por qué estoy subiendo un dibujo de Carlos LTV cuando no tiene nada que ver con la serie? Y bueno, es que anteriormente hice un comentario en el video de Carlos LTV. Lo cual la meta era 50 likes. Y bueno, llegó a más de 100 likes. Pero dije, vamos a hacer otro comentario. Y la meta va a ser 150 likes. Y actualmente tengo más de 170 likes. Y por ese motivo es que estoy subiendo este video. Bueno, si te gustó este video no olvides darle like, compartir, obviamente suscribirte. Me ayudaría mucho, ya que ya mismo somos más de 600 suscriptores. Bueno, quiero decir que acabamos de llegar a la cifra de 600 suscriptores. Y bueno, ya saben cómo yo estoy. Muy feliz por aquellas personas que me han apoyado y que me siguen apoyando. Quiero mandarle un saludo y decirles gracias. Gracias a esas personas que me apoyan cada día. Y bueno, ahora sí. Sin nada más que decir, sigamos con el video. Y estoy muy contento, obviamente, con el proceso del canal. Y bueno, no te olvides seguirme en mi Instagram, Artecole3. Y nos veremos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.